En las comunidades rurales más lejanas de Alta y Baja Verapaz, las oportunidades no son las mías, especialmente para las niñas. Las costumbres y tradiciones tienden a desvalorar la preparación académica de las niñas. La prioridad común es que las niñas aprendan a ser madres para casarse a una edad muy temprana. Al crecer, las niñas desempeñan un papel importante en el cuidado de sus muchos hermanitos. La oportunidad de estudiar parece fuera de su alcance, más aún cuando dentro de sus comunidades no tienen la oportunidad educativa, especialmente la devastadora falta de infraestructura, falta de electricidad, wifi, señal de internet, motivación y dinero para cambiar estas oportunidades. Los impactos de estas privaciones aumentaron durante la pandemia del COVID-19. Por ello, fundenor y organizaciones de apoyo como Guatemala Family de Pelauní, preocupados por estas privaciones de su educación, deciden abrir un espacio físico para que estas niñas de casa puedan estudiar fuera de su comunidad, en un lugar donde tienen seguridad, alimentación, hospedaje, educación en escuelas locales, tutorías, formación extraescolar y apoyo psicológico. Ahora, tienen la motivación para luchar por un futuro diferente para ellas y el de su familia. Pero, para seguir apoyando a las niñas de esta manera, necesitamos sofragar muchos gastos de operación, que incluyen luz, agua, alimentación, material de higiene personal, material educativo, tutor, renta, entre otros muchos. Tú, puedes ser luz y dar esperanza a estas niñas jóvenes apoyando plenamente estas necesidades, lo que les dará el impulso que necesitan para continuar con su educación.